El sentido del humor más extraterrestre está cerca de volver a desatarse en sci-fi. Después de sorprender con una primera temporada que cosechó una reacción ampliamente positiva, Resa Dantalien fue renovada por sci-fi en primavera. Fruto de ese ágil encargo, la segunda entrega de esta adaptación de los cómics de Dark House tiene previsto su regreso a Estados Unidos a comienzos de 2022, y en España no tendremos que esperar mucho más para volver a reírnos con ella. La segunda temporada se estrenará el lunes, 28 de febrero en sci-fi, como ha confirmado la cadena de pago a través de un comunicado de prensa. El arranque de la nueva tanda se emitirá a las 22 horas, para después quedar a disposición bajo demanda para los clientes de las diferentes operadoras. Así pues, la misión de Harry avanzará en un par de meses, aclarando algunos de los interrogantes que quedaron en el aire con el cierre de la primera entrega. Entre esas incógnitas se encuentra el destino del polizón Max, así como el futuro del vínculo entre Asta y su alejada hija J. Además, el mayor conflicto de Harry, este alienígena que trata de adaptarse a la realidad humana, será abordado al proseguir el enfrentamiento entre el protagonista y los hombres de negro. Muchos frentes abiertos que no pararán de crecer en la segunda temporada, que llegará antes de que acabe el frío invernal. También dentro del gélido marco del invierno vamos a tener la oportunidad de conocer otras dos propuestas de SAE y FAE. El 10 de enero se producirá el esperado estreno de Chucky, el regreso del muñeco diabólico, que desatará el pánico en un tranquilo barrio residencial rebosante de secretos y falsedades. Además, el 17 de enero llegará su Real Estate, que sigue los pasos de un agente inmobiliario que debe lidiar con casas embrujadas.